I wanna get, need your old love, 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 I wanna get, need your old love, 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 I wanna get Muy buenas chicos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, ya hemos recolectado todos los santuarios del Edim Así que vamos para el bosque, o para la torre del bosque, a recolectar todos esos santuarios para dejarlo todo limpio Para dejar todo bastante limpio, ¿no? Sin que quede ningún santuario, perdón Porque necesitamos más corazones, necesitamos más resistencia, necesitamos todo, ¿no? Así que vamos allá, nos habíamos quedado en ese que habíamos pasado, ¿se acuerdan? Ese santuario lo habíamos visto cuando fuimos de camino a buscar la Masterworld Y no creo que sea muy difícil, la verdad, vamos a ver Vamos allá para ver si podemos recolectar todos los santuarios Por lo menos en, bueno, en dos o tres capítulos, ¿no? Porque, ustedes saben, siempre suele haber misiones secundarias Vale, fuerza contenida Ese es bastante fácil, ese no es tan difícil, ¿eh? Ese es bastante fácil y divertido, la verdad Sí, ese es bastante fácil y divertido, si me acuerdo bien Vale, 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 vale Vale, vale, sí, 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 vale Lo vamos a sacar, vamos a sacar porque aquí nos van a dar un martillo Aquí nos van a dar un martillo, ¿vale? Vale, aquí tenemos nuestro martillo Vamos a tener que dejar el cetro Vale, lo que tenemos que hacer es lanzar la bola con el sassy O el paralizador, ¿no? Tenemos que meter la bola más hacia adelante Allá, más hacia adelante hay un pequeño agujero Que si tiramos la bola, la bola, bueno, se cuela, ¿no? Estoy pensando, a ver, incluso, no sé si ustedes han visto No se preocupen en caso de que la bola La bola se salga, por ejemplo, miren Por ejemplo, si la bola se sale por un lugar, es decir, por un lateral Simplemente vuelve y aparece Es decir, si le damos a este interruptor Simplemente aparece y liso No sé, simplemente, por eso está la tubería esa Vale, vamos allá Vamos allá, yo creo que Yo creo que con Con eso es suficiente, vamos a ver Si tenemos suerte de De apuntar bien, vamos a ver Porque lo difícil de eso es apuntar Yo creo, ahí está bien, yo creo que sí Ahí más o menos sí, vamos a ver Sí, ahí está bien, vamos a ver A ver Vale, 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 perfecto, perfecto Perfecto, 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 perfecto Vale, excelente Y esa Bueno, yo creo que eso era lo más difícil de ese santuario Era lo más difícil, ¿vale? Ahora sería lo mismo con ese Con esa piedrita, ¿no? Con ese cuadrito Y bueno, eso va a chocar con eso Y esa, la verdad no tiene tanta Tanta complejidad Eso sí, hay que tener cuidado aquí No sé, es que la puerta no La, bueno, no sé Si no sea una puerta No sé exactamente qué sería eso A ver ¿Y esa? ¿Y esa? Ya, bueno Tampoco era tan complicado ¿Y esa? Bueno, debería por lo menos Haber pues unos cuantos tesoros Yo que sé, algo Por lo menos, ¿no? Para incentivarnos Por lo menos Vale Vale Bueno, tenemos dos orbes Por lo menos Ya con eso podemos decir que Ya vamos a ver No sé qué mejorar, la verdad No quiero mejorar más la resistencia Porque no quiero, eh Quiero tener todos los corazones No, necesitamos corazones De momento necesitamos corazones, chicos Necesitamos corazones Corazoncitos Corazoncitos Vamos a ver Restablecer la vida Mmm Bueno Restablecer la vida Con elixir y cosas, ¿no? Y comida Sobre todo con comida Vamos a ver Vale Vamos al bosque Porque esa va fuera del bosque Pero pertenece a la torre del bosque Así que vamos para allá Ese es un Ese debe ser un poquito más complicado, eh Ya a partir de aquí Ya suelen ser un poquito más complicados Porque hay algunas misiones secundarias O bueno Prueba heroica, más bien Prueba heroica A ver Nadar Ajá Bueno, 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 bueno Santuario de Iyok Iyok Mmm Iyok Interesante La verdad es que a los santuarios Le ponen unos nombres Bastante raros, ¿no? No sé por qué le ponen Unos nombres tan raros, chicos De verdad Mmm Bueno El para velas El parapente O para velas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estrella del destino Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a poner ese aquí Vale, vale Vale Vamos a ver, a ver En el tercero O bueno, sí En el tercero Sí, en el tercero Y a ver, a ver, a ver Eso Eso no lo tengo muy claro Creo que era En diagonal Sí, creo que era en diagonal Vamos a ver Vamos a ver Sí, y aquí Y en ese aquí Creo que era en diagonal No, parece que no Vamos a ver Creo que me dejé una Tal vez me he pasado en una Vamos a ver Ese está bien A ver, ese Este tiene pinta de estar bien Vale Vale, vale, vale De momento Ese está bien De momento Ese está Está bien Vamos a ver el otro Yo creo que es el otro El otro creo que está Que está algo No sé Vamos a ver Sí, sí Ese Era ese Era ese Era ese Era así Lo que pasa es que estaba Al revés, sí Bueno, de momento Podíamos Podemos probar Porque Bueno, solamente se trata De probar Lo tenía así Al revés, no Bueno, ya ustedes Si quieren hacerlo No, pueden hacerlo Tal cual Como si siguen la guía Lo pueden hacer así Y ya está Y si no Si quieren resolverlo Ustedes mismos Pues ya está Lo resuelven ustedes, ¿no? Así que Vamos a ver Vamos a ver A ver Bueno Bueno, con este Tenemos tres Con este Tenemos tres orbes Vale Pasar Ah, pasar el tiempo Vale Que pase el tiempo En combate Bueno, siempre No están dando consejos ¿Eh? Tiro con arco Bueno Si me dieran Por lo menos Unos consejos De eso De donde encontrar A todos los Coloc, ¿no? O por lo menos Tener un sensor Sheikah Que Un sensor Sheikah Dedicado a las semillas Coloc Porque Son 900 semillas, ¿eh? Son 900 semillas De verdad Que exagerado, ¿no? Bueno A saber Por qué Le dieron la gana La verdad No querían Que acabáramos Este juego En algunos Cuantos 5, 7, 8 años ¿No? Vamos a ver Bueno, vamos Vamos a ver A ver Bueno Semillas solo tenemos dos Apenas tenemos dos La verdad Me gustaría Tenerle la forma Un poquito más Ampliada Por lo menos Vamos a ver Si podemos llegar A ese día arriba Bueno Lo que hay que hacer Es dar vueltas Vueltas, ¿no? Por aquí Por los Por los laterales De la De esto, ¿no? Del bosque Y bueno Vamos a ver Vale Yo creo que Ven estas lucecitas Es decir Ven esto como Estos frijoles Así que Que ponen luces Pues Ese sería la guía Donde tenemos que ir Ese sería el camino Por donde tenemos que ir Hay tres caminos, ¿vale? Vamos a ir al primero De momento Vamos a ir al primero ¿Vale? Vamos allá Vamos al primero A ver que A ver si lo podemos Hacer, ¿no? Vamos a ver Cual es Creo que es Creo que es A ver Vale Ah, vale, vale Este es el de la prueba De fuego Prueba de fuego Se llama ese Este se llama Prueba de fuego La verdad Es un poquito complicado Es un poquito Es un poquito complicado Es un poquito complicado Pero no es tan difícil La verdad No es muy difícil Es un pelín complicado Un poquito Vamos a ver Ajá, se trata de Acas Mi retoño Acas Me suena ese nombre, ¿no? Bueno, bueno, bueno Le di permiso Pero ahora Empiezo a preocuparme Ya, entonces ¿Para qué lo dejas Entonces? ¿Para qué lo dejas Entonces? Bueno Así son los padres, ¿no? Supongo Creo A ver El peregrinaje Vale, ahí está Ahí está Ahí está el enano ese Eso sí Hay que ponerse Hay que ponerse La ropa de sigilo Porque es muy sensible El enano ese Y claro Es un Hay que acompañarlos O sea, llegar al santuario Él no va a mostrar el camino De donde está el santuario Y tenemos que seguirle Todo el camino El problema Que si se da cuenta De que le estamos siguiendo Se cancela la misión O sea, se cancela Lo que es el La prueba, ¿no? Así que hay que tener cuidado Porque puede ser muy peligroso No sé, mira Está buscando No puede ser Esa No puede ser ¿Y quién eres? Vaya Me vio, me vio En ese caso Mira aquí Aquí me avisó Lo que le digo Que es bastante Es bastante complicado Ese, ¿vale? Vale Después de varios intentos Ya después de varios intentos Que Que he hecho Vamos a ver si puedo ya Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿eh? Tuve que cortarlo Porque Tuve que Tuve que empezar de nuevo Porque lo repetí Un montón de veces Y ya el video Se hizo bastante largo Y claro Vamos a intentarlo nuevamente Porque Este pequeño enano Es un Condenado De verdad Es bastante molesto Y eso sí Que más adelante Encima de que Es muy sensible A los sonidos También más adelante Nos van a Encontramos lobos Encontramos enemigos Y cosas como esas Y claro El problema es que Si él escucha algo Seguido se va a querer devolver Y nosotros no podemos Salirnos del camino Si no por el camino Que ya hemos recorrido Si nos salimos un poquito Pues la niebla No 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 saca, ¿no? Y nos hace devolver Todo al principio Así que tenemos que tener cuidado Vamos a ver Vamos a coger flecha de fuego Porque tengo ganas De reventarlo Por todas las veces Que me ha hecho Voy Quiero quemarlo Bueno, más bien Me estoy quemando yo Está con el símbolo De pregunta Está con interrogante ¿De dónde viene ese fuego? Ay, que calientito ¿No? Que calientito Está por aquí Vamos a ver Sí, mira El bosque está frío ¿Eh? Mmm De momento De momento no lo veo ¿Eh? Ah, vale, vale Está para acá Está para acá Hay que tener cuidado Porque en el momento Que no lo ves Es decir, en el momento Se pierde Se confunde Con la hierba ¿No? Es que casi El mismo color De la sombra Y de la hierba Vamos a ver A ver Bueno, pero Ahora no nos aviso Por ahora no nos aviso Mmm Vale, está bien Está bien Eh, la verdad Que es un poquito Complicado De verdad El enano ese Muy molesto Es muy Pero que muy molesto Dan ganas de reventarle Y quemarlo vivo El pequeño enano ese Ella ¿Te asustas? Le cayó una ramita Y se asustó Mmm, de verdad Un enano de verdad De rena cuajo Este pa Este 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 bicho A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay que tener cuidado Porque de cualquier momento Le da un arranque Y se devuelve Y si se devuelve No ve Y se cancela la misión Y eso Que es un poquito Larga Entonces ya teniendo Un poquito avanzado Ya puede que perdamos Todo el progreso Hay que tener cuidado Con ese Y encima de que se pierde Mira, parece una sombra Es que parece una sombra Mira, en cualquier momento Se puede perder Hay momentos En que no se puede ver Porque se pierde Con la sombra La verdad Dan ganas de quemarlo A ver En las nalgas Quiero darle en las nalgas A ver Mmm Interesante Interesante No se porque me estoy quemando Me estoy quemando Por dios Me estoy quemando Voy a ver si puedo rodar Hay que rodar por lo menos A ver si así paro ya De quemarme Vale Vamos a quedarnos aquí En esa quinita Porque Aquí Por alguna razón Yo no se que es lo que le asusa Si asusa Con algo de aquí Y se devuelve Así que hay que tener cuidado aquí Les recomiendo quedarse aquí Porque aquí se devuelve A ver Mira Ahí viene Ahí viene Creo que ahí viene No sé Creo que No, no Sí Ahí viene Ahí viene Ahora viene Ahora viene Hay que tener cuidado Vale Nos ponemos por aquí Es que no quiero No quiero devolver eso más Vamos a ver Es que dan ganas De quemarlo En serio Y en realidad Cada vez que intentaba quemarle Siempre me quemaba yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno De momento Le podemos seguir Con el sonidito De la música Por lo menos Le podemos seguir Con el sonidito De la música Que lleva Para decir Llevan una especie De No sé De De No sé De maracas No sé exactamente Ese sonido Que hacen los Colors Que es muy Que es muy raro Y bueno Y el sensor Por lo menos Nos está avisando Que vamos bien Vale Parece que vamos bien Vamos a ver Porque ya no No se ve mucho Vale Aquí hay un lobo Aquí Vamos a reventarlo Por si acaso Vamos a cocinar lobo Eso sí Que hay que tener cuidado Con el enano ese No queremos Perderlo Ahí está A ver A ver Si lo puedo ver Aquí como se pierden Aquí de verdad Un poquito complicado Porque se confunde Tiene un camuflaje Perfecto Normal Parece un tronco Un tronquito Oye tronco Sí bueno Oye No estaría mal Llamarle Llamarle tronco Ya que Parece un tronco ¿No? Ya casi Ya casi estoy Interesante Interesante Creo que ya estamos llegando Bueno Cuando dice Que ya casi Que casi ya estamos Creo que sí ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Si el enano Ese Vamos a ver Pequeño enano Ah vale 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 Ahí está Ahí está Vale vale Ya Vale vale Ya vimos el santuario Ya vimos el santuario Pero tenemos que dejar Que él llegue Porque no queremos Arruinar eso Porque ya tenemos Un rato Persiguiendo ese A ese pequeño bicho Ese pequeño bicho Vamos a ver Vamos a ver si el enano No A ver A ver Ya subió ¿No? Vale Todavía Al fin Vale vale Ya está Ya está Ya está Bien Por fin Por fin Por fin Súperé la prueba Por Dios No serás Claro que soy el señor héroe Que sí 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 Venga Quita de ahí Ahora te voy a reventar Te voy a quemar vivo Te voy a quemar vivo Por todas las veces Que me hiciste repetirlo Te voy a quemar vivo Vamos Tronquito a la brasa Tronquito a la brasa Queremos tronquito a la brasa Por Dios Pequeño enano De verdad Bueno La verdad es que lo repetí bastante Lo repetí muchísimas veces Por lo menos una, dos o tres O cuatro O cinco O nueve tal vez Más o menos Para ser exactos O diez Sí bueno Lo repetí bastante La verdad es que es un poquito molesto Lo repetí como una, dos o cuatro veces Más o menos Entre dos a cuatro Bueno Lo bueno es que ya no hay nada aquí Que solamente es recoger ese cofre Y hablar con el monje Ya está Porque lo último que nos faltaba Que nos pongan a A descifrar enigmas Y cosas como esas Que sí Es verdad que ya Montamos un pollo aquí Al santuario Al Al monje Le montamos un pollo aquí Le montamos un show aquí Le montamos un lío Bueno, bueno, bueno Con eso ya tenemos cuatro orbes A ver Estoy entre 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 Estamina Resistencia O corazones Resistencia O corazones Resistencia O corazones No sé De momento no quiero más resistencia Yo creo que con esa resistencia es suficiente Porque Porque Nos va a sobrar dos Dos barritas de resistencia Para ser exactos Y ya la verdad Tenemos bastante de resistencia Pero bueno Vamos a ver Vamos a guardar Vamos a guardar Tenemos que volver al principio Porque nos faltan Nos faltan dos santuarios más Vamos a quitar eso ya Para dejar eso ya Por aquí Pero bueno Ese era el santuario más complicado chicos Ese era el santuario más complicado Ahora vamos a hacer Vamos a ver si podemos hacer eso Estos dos santuarios más Más rápido Porque creo que eso era lo más Ese era el más difícil De momento ese era el más difícil La otra prueba será un poquito más Fácil la verdad Será muchísimo más fácil Se lo aseguro Esa era el La prueba más difícil Con el enano ese que Que me puso a parir Repitiendo la La prueba esa La verdad Si ustedes quieren experimentar Que es parir Señoras y señores Para los que no son madres Ni son Ni son mujeres Solamente vengan a hacer esta prueba Y van a experimentar Más o menos Una experiencia Cercana ¿No? No en serio Tampoco es tan complicado Soy yo exagerando un poco La verdad A ver Vamos a ver Por aquí hay agua Por lo menos tienen piscina Esta gente ¿No? Los tronquitos Zetas Zetas Por Dios Si ponen zetas por aquí Hay que pillarlo todo Todo lo que se menee Todo lo que se mueva Hay que comerlo todo Tenemos que dar vueltas Vueltitas así En círculo Hasta que encontremos Por el camino Es decir Rodear todo lo que es El árbol Deku Para encontrar Lo que es el El A ver La prueba ¿No? Vamos a ver Mira Por aquí tenemos uno Pero no soy seguro Yo no soy seguro Yo creo que este es el mismo ¿Eh? No sé Vamos a ver Apunta para allá Vamos a ver Vamos a ponernos por aquí Sí Apunta para allá Fijo que sí Es que ese va para allá Ese fue el que hicimos ¿Vale? Ese fue el que hicimos Entonces Vamos a ver Tenemos que buscar Seguir dando vueltas Vale Vamos a ver Aquí hay otro túnel Vale Este sería otro Segurísimo Este sería otro Segurísimo 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 Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Aquí cambia la música Aquí cambia la música Cambia el sonidito Ya se pone un poquito Ya Vale Aquí Aquí vamos a ver Donde está el colito Vale Aquí está Aquí está Un iliano Sí Soy un iliano Hola Soy un iliano Hola colito Hola tronquito Soy un iliano Soy un iliano Vale 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 Ahí nos dio Una pizza Una pizza Por decir así El poder del control Vale Ese es bastante fácil Lo que vamos a usar Vamos a usar el poder De magnesis Y nos vamos a guiar Por las piedras metálicas Que se encuentran En la boca De estos árboles raros Que tienen boca No sé por qué tienen boca No me lo pregunten Porque no tengo ni idea Por qué diantra Tienen boca Por qué tienen boca No tengo ni idea No sé Tal vez se sienten solos Y yo que sé Evolucionaron Y por eso comenzaron A hablar entre sí O yo que sé La verdad Está bastante Pétrico O raro Necesitamos saber Donde está Vale Aquí encontré Otra bola De Otra roca de metal Allá hay otra De momento Aquí hay otra Vale Vamos bien Vamos bien Vamos excelente Vamos excelente Bueno 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 Ya llegaron Ya No se podía No podía uno Mirar las bolas O mirar estos árboles Bastante feos Así sin que aparezcan Esto Esto es pesado De verdad Que hoy no firmo Autógrafo Por Dios Hoy Link No firma autógrafo Madre mía El r El iano No firma autógrafo Vale Sería aquí Vale Aquí vale 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 Ya llegamos Ya llegamos A Bueno sí Por decirlo así Ya llegamos El santurio es un poquito Más adelante Pero primero Vamos a Limpiar aquí Que está sucio Eso de No sé De estos bichos Vamos a eliminarlo Todo Este cobarde Ahí me da Toma machetazo Toma lo que te mereces Toma lo que te mereces Venga 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 Que recibir es mejor que dar Venga Recibir es mejor que dar O era Era mejor dar que recibir Bueno En este caso Es mejor Dar que recibir Que reciban Que reciban Y es que increíble Te atacan por la espalda Los cobarde Es eso A ver Otro Moblin Otro Moblin Que se muere Es que encima Después de muertos Quieren que vuelvan Y lo maten Vale Vale Vamos a leer eso Primero Vamos a leer eso Porque aquí nos pone una pieza Coloquen en el interior Ajá Vale El escudo que vemos aquí Tenemos que colocarlo Tenemos que colocarlo En Bueno En la boca ¿No? Porque no sé No sé por qué Los árboles ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comen Comen escudo oxidado No tengo ni idea No tengo ni idea Chicos Vale Miren Aquí tenemos ya el cofre Perfecto 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 Tenemos el cofre Vamos a ver Bueno Bueno Por lo menos Ya tenemos el cofre Vamos a ver Le voy a enseñar Un truquito Bastante raro Que he descubierto He descubierto Un truquito Muy pero que muy Pero que muy raro Pero Epa ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿En serio? Y se me cae el Es que esto increíble Venga Sal de ahí Sal de ahí Venga Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerte ahí Guapísimo Porque necesitamos Mira Aquí hay una hoja Kolog ¿Vale? El problema Es que no quiero usar La hoja Kolog Porque tengo armas Muy buenas Así que tengo que Apañármela De otra manera Me la voy a apañar De otra manera Pero si ustedes Quieren usar una hoja Kolog Pueden usar esa Pero yo no voy a usar Una hoja Kolog Para Para moverme Ahora les voy a enseñar Un truco Que he descubierto Esto yo no lo he visto Por internet Esto Esta cosa Es bastante rara Ustedes verán Voy a usar Miren lo que estoy haciendo Están viendo Estoy usando El cofre Para moverme Estoy usando el cofre Para moverme Chicos No sé Cómo diandre Está funcionando eso Pero estoy usando el cofre Por Dios El cofre El cofre está embrujado Yo no sé Qué diandre Pero ha funcionado El cofre Me ha movido No tengo ni idea Chicos No tengo ni idea No me lo pregunten Simplemente puse el cofre Y el cofre Le ha echado aire No sé qué diandre No yo creo que Por la fuerza de inercia Entonces o algo así Yo qué sé Y por eso se movió Creo que no era brujería De momento De momento creo que no era brujería Lo voy a preguntar por ahí Y bueno Ya tenemos nuestro cofre Digo Nuestro santuario Ya tenemos nuestro santuario A ver Bueno Perfecto 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 Ya tenemos nuestro cofre Ay Dios mío El santuario Es que estoy todavía obsesionado Con eso del cofre Quiero volverlo a hacer Estoy obsesionado Cómo diantre uno puede Puede Es que increíble De verdad Cómo podemos mover Está bastante bueno Cómo diantre uno puede Moverse Usando un cofre En serio Es que todavía Estoy así Madre mía Los cofres sirven Para Para moverse Ya no necesitamos el viento Solamente necesitamos un cofre Para Para transportarnos Así que ya conocen El nuevo método Chicos Si no encuentran Un Una hoja Colo Ya saben Qué hacer No Nin Ajá Ninjag Protección Protección de ninjag Gran núcleo Ancestral Perfecta Perfecto Perfecto No nos quejamos No nos quejamos De momento No nos vamos a quejar Eso vale bastante El núcleo Ancestral Vale lo suyo Si llegamos a coleccionar Unos 50 Por lo menos Con eso Consiguiremos Una buena cantidad De rupias Módulo Amiibo Bueno Eso ya lo sabemos Sí Ya lo sabemos En combate Ajá La L El paralizador También Sí Vale 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 El efecto De las armas Vale 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 Sí El efecto De las armas Sí Inflige ¿Cómo? Ah vale Esfinge La esfinge Miseriosa Vale Solamente nos falta uno Vamos a quitar eso De aquí Porque no nos va a hacer falta Solo nos falta uno Que sería ese Y ya a partir de ahí Podemos ya salir de aquí Y bueno Y eso Que hay misiones secundarias Que después de recolectar Los Los santuarios Vamos a hacer Toda la misiones secundarias Que encontremos Chicos Vamos a hacer Bueno No vamos a hacer La que encontremos La vamos a encontrar Todas segurísimo No se preocupen Porque vamos a encontrar Todas las misiones secundarias La vamos a hacer Todas 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 Hasta la más ridícula Que hay Hasta la más estúpida La vamos a hacer Vamos a hacer Misiones ridículas Estúpidas Inteligentes Ahí está todo Meclado Así que la vamos a hacer Todas Vamos a comprarle Pan a un Coloc Vamos a A comprarle papel de baño Al jefe de la tribu Yo que sé De lo horny Vamos a hacer de todo Vamos a hacer de todo Aquí Bueno Sería para acá ¿Vale? Ese no lo vi Ese no lo vi Aviso antes Pero mira He dado con ese Así que miren chicos Al salir enseguido Podemos seguir este camino Y esa La verdad que Solamente hay que fijarse En las En las luces O bombillo O linterna No sé exactamente Parece más una linterna ¿Qué digo? Linterna Bueno De linterna Sobremesa Tal vez O algo Bueno 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 Vale Vamos a ver A ver A ver A ver Vale Tengo que sacar Tengo que sacar Algunas Algunas De las armas Porque Ese bicho No va a El tronquito Ese no va a dar Nuevas armas Que vamos a tener Que llevar O llevar Esas armas Hasta el santuario Y teniéndolas intactas Sin romperlas Sin quemarlas Entonces tenemos Que llevarla allá El problema Es que hay muchos enemigos Por el camino Que nos van a reventar Ese es lo gracioso Entonces Cuando Tenemos que tener Muchísimo cuidado Es un poquito complicado Este se le llama Prueba de fuego Prueba de fuego Es bastante buena Y bastante divertida La verdad Si bueno Es bastante divertida Cuando no te revientan Pero vamos Que nos van a reventar Segurísimo Bueno De momento Vamos a correr Como que si no hubiera mañana Vamos a correr Como si fuera El fin del mundo Porque ahora Van a aparecer Todo tipo de bichos Tirándonos flechas Tirándonos Todo lo que pillen Vamos a ver Vamos a ver Hola socio Hasta luego socio Hey que tal pana Hablamos Vamos a poner Una bomba por aquí A reventar estas cajas Que no se por que En serio En serio Apareces tu ahí Una manzana Gracias chicos Parece No se si era una especie De trampa Aquí comienza Lo complicado Ya a partir de aquí Comienzan a aparecer Los bichos esos Aquí comienza La cosa bastante Moleza Es que mira Estamos Nos están atacando Por todos lados Nos están atacando Por todos lados Por dios Por dios Madre Espera Espera Que pasa No 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser La verdad Es un poquito complicado La verdad Lo que sucede Que soy Lo que sucede Que ya yo hubiera hecho Eso anteriormente Y me puse a saltar Porque pensé Que tenía el poder De Revali O de Revali Y claro Estaba esperando Que saliera el poder Y no salía Porque no lo tenía Todavía no hemos llegado A esa parte Todavía no hemos liberado A Medo Así que vamos a tener Que buscar un nuevo método No tengo ni idea Que método vamos a hacer Porque dependía mucho La primera vez que lo hice Lo hice con el poder De Revali Así que vamos a ver Si podemos hacer algo A ver Vamos a ver Lo que si sería bueno Es subirse al árbol Yo lo que hago Es subirme al árbol Seguido Entonces Que hago Cuando me subo al árbol Pues A ver Intento llegar a A ver A ver A ver A ver si no me Bueno vamos a saltar Para acá Dios Es que me están tirando piedra Por Dios Que no soy un mango En serio Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Pero que tienen esta gente Conmigo Por Dios Madre mía Madre mía Lynn Bájate de ahí Bájate Bájate Que te van a una pedra Pero bájate Por Dios Muchacho Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Hoy me revientan Hoy me revientan Hoy me revientan Ah no Que ya llegamos Ah no No me revientan Bueno De verdad Que Es que de verdad De verdad Que uno pare De verdad Que uno pare En esas cosas De verdad Que uno pare De verdad Conmigo Y voy a parir aquí Bueno Pues ya está La prueba De fuego Bueno 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 Yo creo que ya está Bueno ya por lo menos Ya tenemos ese santuario O ya tenemos Todos los santuarios También Por lo menos De la De esa Del bosque Por lo menos Ya no tenemos que venir Acercarnos por aquí Con temas de santuarios Eso sí Que hay misiones secundarias Que vamos a empezar a hacer Y bueno chicos Vamos Vamos a ver Protección de Y siempre son protecciones Sí Se supone Porque Ninguna protección Se me Recibí yo Cuando me estaban Atacando Contra esas piedras Abusadores Vamos a ver Ya con ese Vamos a ver Con ese Creo que tenemos Seis orbes ¿No? ¿No? A ver Pues sí Tenemos seis orbes Perfecto 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 Excelente Genial Lucha a caballo Luchar a caballo A mí no se me da muy bien Eso de los caballos La verdad No suelo usar mucho Los caballos Porque me da cosas No quiero No quiero matarlos Y no quiero que me lo maten Entonces Tengo caballos Y eso Pero no los suelo usar Porque suelo teletransportarme ¿No? Bueno La verdad que sí La verdad que está bastante heavy Ser los caballos Yo no voy a decir que no Bueno De momento ya está todo eso chicos De momento ya hemos acabado Vamos a ver Bueno Solo nos falta Ese de aquí Esos tres Ese Y ese La verdad vamos a tener que rodear totalmente El bosque Porque en el momento que nos metamos cerca del bosque O sea No podemos salir por aquí E irnos para Para el otro punto No podemos Simplemente nos devuelven para atrás La tiniebla César Las nubes No O la O la neblina Así que vamos a tener que meternos para otro lado Y a otro lado Porque Tenemos que ir del exterior ¿Vale? Tenemos que rodear totalmente el bosque Ese color Porque no 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 nos van a dejar tranquilos No nos van a A reventar ahí No nos van a dejar salir Y de paso nos van a reventar Como ustedes vieron Hoy ya hemos recibido pedradas Chicos Como si no hubiera mañana Torre del bosque Vale chicos De momento creo que aquí está bien Creo que de momento aquí lo podemos dejar Por lo menos aquí lo podemos dejar Pero ya en el próximo capítulo Vamos a guardarlo Para por si acaso No quiero que se me vaya la partida Yo creo que de momento aquí lo podemos dejar Chicos ¿Vale? Aquí lo podemos dejar Vamos a quitar eso Y ya está Solamente tendríamos que ir para acá Y para acá chicos Solamente nos faltan esos tres Y lo que les decía Tenemos que rodear totalmente el bosque Para llegar hacia allá chicos Y ya está chicos En el próximo capítulo Acabamos con todos los santuarios que nos faltan ¡Hasta la próxima!